Hoy vamos a repasar brevemente el intestino grueso. Está formado por diferentes porciones como son el ciego, el colon y el recto. Este intestino grueso tiene una longitud más o menos variable, pero podríamos decir que como promedio se encuentra entre el 1,5 y 1,8 metros. Comenzaremos por la primera porción y que sería el ciego. Ese ciego, como veis ahí, es además la zona en la que contacta el intestino delgado con el intestino grueso a través de la válvula ileocecal. Lo que vamos a hacer es eliminar esta pared anterior del ciego y aquí podemos ver, como veis, en esta zona de arriba tendríamos el orificio ileal y alrededor la válvula ileocecal, que como os he dicho es la zona de contacto con el intestino delgado que llega aquí a través de la porción terminal del ileo. Y en ese ciego también nos vamos a encontrar con el orificio del apéndice vermiforme, que es este que tenemos aquí ahora en primer plano y que si yo le doy la vuelta a ese ciego, aquí vamos a poder ver ese apéndice vermiforme. Vamos a darle de nuevo a esto la vuelta y a continuación nos encontraríamos con la siguiente porción que sería el colon. El colon tiene diferentes porciones. Por un lado tenemos el colon ascendente, que como veis aquí sería la porción del colon que va a ascender por el lado derecho del abdomen hasta que llega una zona en la que va a sufrir un acodamiento que se denomina el ángulo cólico derecho o flexura cólica derecha o hepática porque está relacionada con el hígado que lo tiene justo encima. En ese acodamiento se va a formar la siguiente porción de ese colon, que sería el colon transverso, que debe su nombre a la dirección que sigue, más o menos horizontal, y que desde la zona derecha va a pasar hasta la zona izquierda del abdomen, donde va a sufrir de nuevo un acodamiento. Y en este caso, a este acodamiento se denomina flexura cólica izquierda o flexura cólica esplénica porque está relacionada con otro órgano, que en este caso es el bazo. Después de ese acodamiento nos encontramos con el colon descendente. Ese colon descendente lo que hace, como su nombre indica, es descender, pero en este caso ya por la región izquierda del abdomen para continuarse con la última porción, que es el colon sigmoide. Este colon sigmoide, que debe su nombre a la que tiene una forma más o menos de S, le vamos a dar la vuelta y vamos a marcar esa pared posterior del colon sigmoide para que veáis un poco esa forma de S y que lo que va haciendo es colocar a ese intestino grueso hacia la línea media para finalmente continuar con la última porción de ese intestino grueso, que sería el recto. Voy a añadir aquí rápidamente el esqueleto para que veáis un poco cómo están todas estas estructuras alrededor de esa cintura pélvica.